Con la autoridad que nos da el buen juicio Y en pleno uso de nuestra razón Declaramos romper de forma oficial Los lazos que nos pudieron atar alguna vez A una institución o forma de representación Y él nos declare parte de su total Con toda honestidad Y con la mente fría Renegamos de cualquier color Y a todas lastimizas Nos dan indiferencias Renegamos de cualquier patrón Se llame religión Se llame nacionalidad No queremos representar Dividar No necesitamos banderas No reconocemos fronteras No aceptaremos No aceptaremos Filiaciones No escucharemos Más sermones Es fácil vegetar Dejar que otros hablen Y decir Ellos saben más que yo Ponerse una insignia Marchar detrás de un líder Y dejar que nos esgriman como razón No vamos a esperar La idea nunca nos gustó Ellos no están haciendo lo que Al comienzo se pactó No necesitamos banderas No necesitamos banderas No reconocemos fronteras No aceptaremos No aceptaremos Filiaciones No escucharemos Más sermones No, 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 no Lo acero Mejor Gracias.